Hola, bienvenidos al podcast Prosperando en Canadá. Hoy estamos usando precauciones por el tema del COVID, así que estamos cada uno en su casa participando como podamos con nuestros micrófonos, así que perdonen cualquier interrupción del audio, vamos a intentar darles la mejor calidad, pero les garantizo que el contenido es espectacular, eso sí, no lo vamos a negar. Tenemos con nosotros a Allen Domínguez, Allen es una persona que conocí hace muchos años cuando estaba recién egresado con su primer trabajo en Canadá y ahora ya es ciudadano, originalmente él es de México, vive en Vancouver y hoy nos vamos a dedicar al tema de cómo es vivir en Vancouver como actor latinoamericano, así que bienvenido Allen. Bienvenido Allen. Oye, pero me dices hace muchos años, me haces sentir viejito. Mira, si ya pasaste los 25 años, mejor te tenés que ir a ir sembrando. No digas eso, yo voy a cumplir 26 este año, pensando que más cerca de los 30 que de los 20. El día que digan, hace 10 años que terminé mi escuela secundaria, ya saben que ya saben que están del lado, más de este lado que del otro. No, a mí ya me tocó eso, hace 2, 3 años. There you go, ya, no hay vuelta atrás. A mí ya me va a tocar también. Excelente, bueno, Allen, empecemos con la pregunta del millón. ¿Siempre quisiste ser actor o es algo que te surgió estando aquí en Vancouver? Siempre, siempre fui dramático, chico dramático, y en mi familia yo era el encargado de el entretenimiento familiar y el entretenimiento para los vecinos. Y creciendo, creo que nunca pensé, yo quisiera ser actor, quisiera ser la fama, eso no era lo que me atracía mucho, pero teatro y generalmente poner un show desde chiquillo. ¿Te encantaban las novelas cuando estabas chiquito? Fíjate que no, la tele siempre ha sido bastante, es un mundo bastante diferente donde yo trabajo ahora, pero no, lo que siempre me ha gustado es poner un espectáculo, aunque no sea muy grande, pero, ¿sabes? Ser parte del show. Sí, y será por eso, porque estás más metido en el teatro. Sí, aunque he estado haciendo tele también y en Vancouver, hay mucha grabación de tele y mucha producción, pero creo que sin querer queriendo, me he estado metiendo más y más al teatro y ahí es donde está mi corazón, ¿no? That's where my heart is. Noté, Alan, cuando me mandaste un enlace, me pasaste una página que no conocía, que se llama Vancouver Latinx Theatre Actors, o así. Sí, sí, se llama, es el Canadian, es un nombre largo, es un Canadian Latinx Theatre Artists Coalition, pero le decimos CALTAC, por short, y es un grupo que ahora ya nos registramos como una not for profit, y es un grupo de artistas de teatro, incluyendo administradores y diseñadores, actores, directores, y todos somos latinos o latinas o latines. Excelente. Y porque no existía algo así, entonces nos pusimos a trabajar y estamos muy orgullosos. Yo en particular estoy muy orgulloso de eso porque soy cofundador o uno de los... Claro, claro. Y ha sido una experiencia muy bonita. Pero tomó muchos años para llegar a este momento de poder empezar algo más grande que se enfoca en teatro profesional. Porque hice mucho teatro no profesional y mucho de voluntario recién saliendo, regresado de la escuela, pero pues ya no. Empezaste unas... Quiero hablar de muchas de las cosas que acabaste de decir. Primero, el grupo de los actores de teatro de Latinx, ¿cuándo empezó? Empezamos a juntarnos, yo creo que en 2017 o 2018. Wow, súper reciente. Súper reciente hubo... Digo, la gente que hace teatro profesional en Canadá no somos muchos. Pues imagínate, latinos menos. Entonces en Vancouver nos juntamos una vez para echar el chisme, pues. Y de ahí nació esta idea de que queríamos crear una organización que probiera recursos y ayudar a otra gente que a lo mejor no tiene este tipo de conexiones para hacer ese network, para hacer esa conexión a través del país. Y se han extendido, tiene representantes en otras provincias. Sí, tenemos representantes ahorita en Ontario. Y bueno, digamos que el proyecto más grande que Caltech tiene ahorita es una base de datos de artistas de teatro. Y que se identifique como latinos o latines, ¿no? Y eso, cada quien tiene una forma de identificación cultural. Entonces eso se lo dejamos a ellos que decidan si se quieren unir a esta base de datos. Y entonces ahorita tenemos gente de membresía en todas las provincias. Y que estudiaste, Alan, ¿estabas relacionado con el teatro o nada que ver? No, todo que ver. Yo me egresé de la Universidad de British Columbia con un Bachelor of Fine Arts en Theater Acting. Aunque, Rita, no sé si esta historia te la conté, pero yo cuando estaba en la Ciudad de México, yo me mudé a Canadá a finales de 2009, creo, en septiembre de 2009, y yo estaba estudiando una licenciatura en Comunicación, Ciencias de la Comunicación, en el Distrito Federal en México. Nada que ver, nada que ver con esto. Claro que tenía aspectos de producción. Bueno, un poquito. Tampoco era biología. Pero antes de eso, de hecho, antes de empezar mi primer año de la universidad, yo recibí una beca para el Tec de Monterrey para biotecnología, de hecho. Oh, wow, ok. Porque yo de la preparatoria, yo venía muy enfocado en cosas del ambiente y tecnología, etcétera, etcétera. Pero se me metió el virus del teatro y ya fue downhill. Y ya terminé. ¿Participaste en obras en México también? ¿Actuaste en obras en México? Sí, allá estudié. Ayer fue cuando, en México decimos, tuve mis primeros pininos. Ok, no conozco esa expresión. Empecé, yo creo que ahora ha sido 2006, que empecé ya a estudiar como actuación, empecé a estudiar producción, hice varios musicales y obras de teatro. Y en la preparatoria también, aunque yo estaba enfocado, te digo, en cosas del ambiente y química, en mis clases opcionales o en mi tiempo libre. Era lo único que hacía. Y hablaste... Sorry. ¿Querías preguntar algo, Yanda? No, quería como preguntarle si había audicionado alguna vez en México para algo. Así, muchas veces. Audiciono mucho para producciones de teatro profesionales. Pero, bueno, ahora ya, o sea, pensando en la historia, claro que no estaba listo, no tenía yo los chops, ¿sabes? Para hacerlo. Lo que pasa es que... Pero lo bonito de la... Y no sé si alguna vez ustedes han hecho teatro o han sido parte de algo artístico, pero lo más lindo es que es muy... La gente que hace esto, lo hace porque tiene una pasión increíble. Entonces, no importaba. No importaba si yo no estaba listo. Yo lo quería hacer y yo quería ser parte de la comunidad. Sí. Y ahora, aunque es muy diferente, pues, soy parte de la comunidad de teatro de acá. Y, bueno, hace mucho que no... Tengo amigos muy queridos que viven en la Ciudad de México y que viven en México, que obviamente siguen haciendo teatro. Y como yo en Vancouver, ellos también han, pues, poco a poco han subido esa escalera, ¿no? De la carrera social en cosas artísticas. ¿Cómo empezaste? No, sí. Eso le iba a preguntar. Lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo empezaste esa carrera aquí? Esa es... ¿Cuáles fueron tus primeras actividades en Vancouver? ¿Estabas todavía estudiando o cuando te graduaste? Ah, mi... Cuando estaba yo estudiando, audicioné... Parte de mis estudios era que tenías que hacer... Tenías que ser parte de las producciones de teatro en la universidad, pero yo conseguí un permiso para hacer una afuera, para el Push Festival, que es un festival de artes aquí en Vancouver, que pasa cada enero y febrero. Entonces, conseguí un papelito muy chiquito, pero así empezó. Así conocí a unos directores y conocí a los productores, y entonces seguí haciendo cosas pequeñas, porque, bueno, mis estudios eran de tiempo completo y estaba trabajando en las mañanas también. Entonces, no tenía mucho tiempo, pero en cuanto terminé mis estudios, me puse las pilas y empecé a asistir de dirección en diferentes compañías, me puse voluntario en el box office, me puse voluntario en producción, donde sea, en donde me aceptaran. Voluntario por dos lados. Voluntario por dos lados, porque ahora las cosas son bastante diferentes, pero recién graduado, mi intención y mi enfoque total era en conseguir mi permanencia de residente. Y yo estaba muy claro que en la industria de teatro, en la industria de las artes, es difícil, y es tan difícil poder conseguir lo que necesitaba conseguir para tener los puntos, seguir el proceso que tenía que seguir. Entonces, sí, de hecho no me acuerdo, pero estabas trabajando en una escuela. Sí, que así fue acá, nos conocimos ahorita. Exactamente, sí, es verdad, de hecho nos conocimos en la escuela. Y estabas haciendo marketing, pero me gusta lo que acabas de decir, porque es una manera de destacar que tuviste que tomar decisiones para cómo manejar tu tiempo y tu perfil profesional, para primero lograr la residencia permanente, y una vez con ese documento ya decir, ok, ahora sí me puedo dedicar al teatro. No, el día que recibí mi, el día que fui a la frontera a recibir mi stamp, se me quitó el peso más grande, porque en ese momento, creo que el día siguiente, avisé en la escuela que iba yo a salirme de la escuela, o sea que, bueno, estaba yo trabajando en la escuela, puse como mis two months notice, les di como dos, tres meses, les avisé, pero yo tenía muy claro que en el momento en que consideré mi residencia iba a empezar a enfocarme totalmente en las artes, pero tomó, bueno, se sintió, pues tomó que en dos mil, y tomó tiempo, en dos mil dieciséis, siete años, y el último año fue, Rita, tú te acordarás, era, o sea, no podía yo dormir, porque además me, porque hubo cambio de gobierno, y me realizaron mi aplicación una vez, y ya se me estaba acabando el tiempo, digo, tuve el lujo de tener ese trabajo, en la escuela, donde no tenía yo preocupaciones de dinero, pero fue un, pues, o sea, es algo que me tocaba hacer, no tenía de otra, pues. Exactamente, ya, ya. Y aprendí mucho, sabes, que lo, ahora que lo pienso, digo, qué bueno que tuve ese tiempo, porque aprendí mucho de, de business en, en general, en Vancouver, tuve unas experiencias muy lindas, conocí a mucha gente, Rita incluida, y, y como sea, me dio experiencia profesional en un ambiente muy diferente, ¿no? Que, que hasta la fecha lo sigo usando. ¿Cómo conseguiste trabajo? Es un enigma, es un enigma para mí todavía, pero. El universo. El universo se, se, se alineó. Alen, como, bueno, ya sabemos que no estuviste mucho, o sea, no estuviste muy involucrado en la industria del teatro en México, pero, ¿qué nos puedes decir de la industria del teatro en Vancouver? O sea, ¿qué sientes que, que puede ser diferente a lo, a lo que conociste un poco en Latinoamérica? Ya. La, creo que la diferencia más grande de, no nada más entre ciudad, pero de país, es que, las artes, están muy, ¿cómo se dice? Subsidiadas, como. Subvencionadas. Sí. Subsidios, sí, de gobierno. Subsidios de gobierno que realmente cubren el 50, 60 por ciento del costo, de cualquier tipo de producción, de cualquier organización que se dedica a esto. El gobierno de Canadá tiene una, eh, un ministerio de las artes y de cultura que se dedica a esto únicamente. Claro que, para nada estoy diciendo que en México no haya eso, pero es muy claro como, el, el flow del, 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 del dinero, es muy claro. A veces viene del gobierno, te lo da a una organización, una, tú como artista, como organización productora, aplicas para recibir parte de ese dinero, y el dinero te aparece en tu cuenta si tuviste una aplicación correcta. Excelente. Entonces, son convocatorias. Te dicen, hay, vamos, de tal mes a tal mes pueden pedir dinero para este tipo de obras. Hay requisitos, como vamos a apoyar a las obras justamente latinas, o las obras de los nativos o de los gay community o no sé. Sí, cada, depende, digo, cuando digo artes es toda una industria enorme, ¿no? Pero hay subsidios para film, cosas digitales, para podcast, hay para danza, hay para teatro, hay para circo, o sea, tiene, hay muchas ramas, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que, eso es lo, creo que de lo más que yo sé, anyway, es de los, de los cambios más claros de, de un país al otro. Pero, yo no trabajé realmente mucho en México, entonces, no, no estoy seguro que, que ese es el caso, pero conociendo la cultura y conociendo, digo, yo crecí en la Ciudad de México, entonces, creo que eso es bastante diferente, ¿no? Sí, claro. Y otro, algo que me acuerdo, que me sorprendió mucho, cuando recién lo aprendí, es que aquí una temporada, de una obra de teatro, por ejemplo, es uno o dos meses, es muy cortito, en México, como en Broadway, hacen temporadas de años, años y años y años y años y años y años, y si es, y si el proyecto le está yendo bien, no lo paran, lo siguen, lo siguen y lo, y lo, lo moldean y, ¿sabes? Lo masajean, pero sigue, y aquí al mes se termina y a lo que sigue, al principio eso me ha costado mucho trabajo, porque decía, bueno, dos meses no me da tiempo de, de nada, Tanto esfuerzo para en dos meses, te estás calentado, apenas estás entrando en el rol, Sí, pero lo, lo lindo de eso, es que he podido ser parte de muchas más, muchos más proyectos, Ah, claro, ¿no? En, en el tiempo que me imagino, si estuviera yo en México, diez años ya en, en mi carrera esta, pues, o sea, acá he hecho cientos de proyectos, y a lo mejor allá hubiera hecho, cinco, seis, Sí, 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 ¿y cuáles son los roles que más te gustan? Los roles que más me gustan, uy, Ok, vas buscando, que decís, you know what, quiero un rol así, entonces ya no voy a ir a todas las audiciones, solo voy a buscar este tipo de obras, este tipo de mensaje, este tipo de roles, Uy, es una pregunta muy filosófica, Sí, la salió de la nada, no la estoy viendo en el ruido, Pero no, pero tienes toda la razón, digo, no, no es, no es secreto que, hay un estereotipo muy fuerte de los latinos, en las artes, ¿no? Y tú ves, si ves, y las cosas están cambiando, y lo puedes ver, yo, sabes, ves un show en Netflix, y ves gente de color, ves gente latina, ves gente que tiene acento, que se ven diferentes, que están rompiendo con estos estereotipos, pero, eso es nuevo, o sea, mira, eso desde hace, desde el COVID, sí, hace cinco años, los latinos, somos, cartel, gente de servicio, gente pobre, gente que no toma sus decisiones, y, con el hombre rico, como Sofía Vergara, en España, exacto, y lo difícil es que esa historia, ese estereotipo vende, ¿sabes? Y, y entonces, y es la que la gente aquí, como sea, conoce, pero en México también, en México también se hace, o sea, ese estereotipo, está muy metido en la cultura, no, no, en general, claro que hay gente que está tratando de cortar con ese estereotipo, pero, pero no, no viene de la nada, o sea, está muy metido en la cultura de macho, de la mujer menos, y la mujer tiene que servirle al hombre, ¿sabes? Entonces, cuando recién egresé de la escuela, claro que estaba yo tomando lo que había, porque, digo, como sea, me imagino que como en muchos otros trabajos, saliendo de la escuela, yo, claro que quería trabajar, pero, pero yo estaba, estaba green, estaba verde. Sí, tenías que ir a hacer tu experiencia con lo que podías. Con lo que había, y entonces, sí, exacto, hice varios proyectos aquí, chiquillos, en televisión, en comerciales, y en teatro, pero todo, la verdad es que al principio, para mí, y además, es que yo me veo chiquillo, ¿sabes? Yo tengo 31 años, pero, en la tele, o sea, me veo de 17, 18, y, 18 a lo mejor grande, pero bueno. pero sí, sí puedes pasar como, como un adolescente, si te ponen la luz correcta. Perdí la cuenta de las veces que fue audicionar para el chico de la gang en el cartel. Oh, wow. La cantidad de veces que, que audicionan para un papel que decía, pero otra vez, es lo mismo. Pero adicionabas, perdón, adicionabas para eso, porque tenías un agente que te mandaba eso. Ok, el agente mismo estaba filtrando los roles donde te iba a mandar audiciones. Sí. Es que funciona un poco como, bueno, nosotros teníamos un proyecto también de alguien que es actor, y investigamos mucho, y aprendimos sobre el actra, por ejemplo, la sociedad de Vancouver, y colocas las características del actor físicas, y su experiencia, y dependiendo de eso, lo van a filtrar para ciertos proyectos. Y obviamente si es latino, pues suele pasar. Sí, era, entonces, ahora, digo, es muy diferente ahora, siete, ¿cuándo me gradué? 2013, o sea, ocho años, después de graduarme, mi mindset y mi tipo de pensamiento es muy diferente. Hace ocho años, ¿sabes? Hace ocho años yo tenía que trabajar, o sea, no había de otra, tenía que encontrar trabajo. Ahora, he tenido muchas, bueno, COVID ha cambiado mucho, obviamente, en las artes, pero hasta antes yo tenía ya uno o dos años de trabajo planeados en teatro, en televisión, o sea, hasta 2020, 2021, eso fue el año pasado. Excelente. y terminé, obviamente, terminé con mi relación profesional con mi agente y dije, o sea, nunca más, no quiero volver a adicionar para nada, que no sea algo que, con lo que yo no me siento a gusto y respetando mi propia cultura, ¿sabes? porque no, o sea, no puedo, o sea, no, 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 para mí no vale la pena, un trabajo que hace que mi gente, los latinos, se sigan viendo como los chiquitos, ¿sabes? donde todo el mundo se puede abusar de ellos, etcétera. Entonces, ahora, tengo mi propio como proceso mental donde tengo que leer lo que, si alguien me invita para un proyecto, lo leo primero, les mando feedback, y si no les gusta, el que sigue. Right. No, pero súper bien, porque todo este mundo, teatro, televisión, música, videoclip, todo, todo donde hay entretenimiento y mensajes, son mensajes, y son mensajes sociales. Uno cree que es solo para divertir, y dice, jajaja, no, todo eso viene planeado, y cuando uno lo multiplica, ya es una fuerza cultural, que tenemos que destruirla. Exactamente, y eso es lo que absorbe la gente, o sea, si un canadiense está asumiendo, por ejemplo, que un latino, que está relacionado con drogas y cartel, es por lo que lo están viendo a la tele, porque ellos, la mayoría ni siquiera han estado a veces en latino, no van a conocer esa percepción. Estos latinos no se conocen en Canadá, no, nadie los conoce. Entonces, está muy bien que, que trabajes por eso. Sí, entonces, y, y es interesante lo de la gente, si podemos hacer un pequeño stop there, cuando te graduaste, o antes de graduarte, ¿ya habías buscado un agente para representante? Para representarte. No, no lo había yo buscado, porque me daba un miedo, o sea, me daba, tenía yo un pavor, de que iba yo a ir a, a una agencia y me van a decir, no, o sea, ¿qué haces aquí? Estás muy, estás muy verde, tu acento está muy fuerte, o sea, yo tenía mi, mi propio inner saboteur, estaba diciendo, no, o sea, no lo voy a, no, hay demasiados, este, obstáculos, pero tuve la suerte de que en un, hicimos un, estaba yo a punto de regresar, de graduar de la universidad, y invitamos, o la, los profesores de la universidad invitan a gente como que vengan a ver, entre ellos unos agentes, y al final de ese día, me, me invitaron a dos, tres agencias, y tuve juntas con ellos, y antes de graduar ya tenía yo agente, entonces, buenísimo, me sorprendí a mí mismo, y claro que fue mi primer, mi primera experiencia con un agente de televisión, porque aquí generalmente, como la culto de teatro existe, pero no, no, no hace tanto dinero, y para la economía no es tan grande como la televisión, los agentes tienden no enfocarse en teatro, entonces yo tenía ese agente para televisión, y mientras estaba yo tratando de buscar cosas de teatro, y eso también me aprendí mucho con esa, en esa primera experiencia, esa relación con ella, de entrada, pues es que, el client soy yo, ¿sabes? No es al revés, pero muchas veces, y sobre todo para actores, y para artistas que están verdes y resignados, se siente que es al revés, siente que uno está trabajando para ellos, pero cualquier contrato, te toman 10, 15 por ciento de comisión, y no es poquito, o sea, ya después, con ella duré dos años, y luego empecé ya como a, también a subir también de categoría de agencia, y terminé con mi último agente hace dos años, justamente. Y ahí, ¿qué pasó entonces en tu mente? ¿Qué imaginaste? ¿Cómo te estás manejando tu propio, tu propia carrera, tu propia profesión? Pues, lo primero, dos cosas, hice, hace dos o tres años, casi tres años, estaba yo audicionando para un comercial de Best Buy. Ok. Best Buy es una tienda de, ¿qué venden en Best Buy? Electrónico. Electrónico. Yeah, yeah. Estos comerciales, perdón, audiciones para comerciales, son horribles, horribles. Ok, ¿cómo son? Porque, porque, no importa realmente tu experiencia, no importa que tengas una maestría, un bachelor's, lo que sea, en las artes, ¿sabes? Es el producto, es el importante, y si tu cara, y tu sonrisa, y tus manos, y tu vibra, le checan al producto, sí, eso es, ¿sabes? No tiene nada que ver con talento, no tiene nada que ver con, con el trabajo, no, para nada, es totalmente, es un business transaction, totalmente. Entonces, pero, pero yo estaba yendo mucho, a audicionar para, para comerciales, y tuve la suerte de buquear, de, de conseguir unos contratos, en comerciales, y estaba saliendo, de este comercial de Best Buy, y un amigo mío, que lo conozco, que es un casting director, me dice, oye, estamos audicionando, para Coca-Cola, no, Zero Sugar, y va a salir en español, en Latinoamérica, vente, entra, así de repente, y, hice una audición, no tenía yo idea, que estaba pasando, me llamaron al Colvac, al día siguiente, y a los tres días, me hablan, y me dicen, oye, pues, me habla mi agente, me dice, oye, buqueaste este, comercial de Coca-Cola, ok, y yo le dije, bueno, qué bueno, y te vas a llevar comisión, porque tú no estabas, o sea, es verdad, no se buqueaste sin él, me dice, pues claro, claro, o sea, claro que tengo comisión, es un negocio, es un contrato, yo lo entiendo, pero fue, en ese momento, dije, yo no, yo realmente, ahorita, para cómo está mi lifestyle, y para cómo está mi trabajo, yo en ese entonces, ya te digo, que tenía dos años planeados, y de contratos, en teatro, dije, ahorita, pues para qué, realmente para qué, porque además, me crea bastante ansiedad, entrar a esos lugares, como te digo, entrar a una, a un cuarto de audición, y ver a, diez personas, que se ven como tú, y realmente están, buscando al que se vea, más, más villano, para, te digo, para estos roles, de mafiosos, o de, de él, entonces, le llamé, estaba, estaba trabajando, en Edmonton, estaba haciendo un contrato ya, y, le llamé, y le dije, pues mira, estos tres años, nos la pasamos muy bien, no soy, si no la soy yo, exacto, pero, gracias por todo, sí, exacto, o sea, mi, mi prioridad está, en el teatro, además, el teatro, al menos aquí, en Canadá, lo que, es muy diferente, mi, mi horario, por ejemplo, el teatro es muy diferente, si estuviera yo en la tele, ¿sabes? Si tengo un episodio que grabar, o un, un comercial, me pueden recoger, a lo mejor a las seis de la mañana, y no termino hasta las doce de la noche, y a lo mejor, me llaman al día siguiente, y a lo mejor, al día siguiente, estás totalmente, no, no tienes control de nada, eres, tú eres, la última parte, un rompecabezas enorme, sí, en el teatro es muy diferente, la comunidad es mucho más chiquita, los contratos de la, los sindicatos son mucho más estrictos, y puedo planear mi vida, ¿sabes? O sea, si tengo dos años planeado, yo sé que tengo un mes de vacaciones, en donde no estoy trabajando, en enero a lo mejor, y puedo planear otras cosas, ¿sabes? Es muy difícil planear la vida, al menos que a mí, una vida cómoda para mí, en la televisión. Claro que si me ofrecieron un contrato de, ¿sabes? De dos millones de dólares, no importa, o sea, no importa, pero para estos contratos más pequeños, y en general para los contratos que van, que muchas compañías graban en Vancouver, son contratos pequeños, porque no es secreto que si van a contratar a un protagonista para una serie, por ejemplo, los extras y algunos one-liners que tienen una o dos líneas o tres, son los, los contratan acá, pero los protagonistas vienen de Los Ángeles o de Nueva York. Sí. Claro, sí. Ese es un problema, eso, bueno, eso es meternos mucho en la tele, y quiero regresar a la parte del teatro. ¿Cómo era tu horario? Entonces, decías que tenías como dos años planeados. Eso significa que son como ocho obras que ya tenías planeadas. Casi. Sí, tenía un contrato en particular que eran seis meses, que es bastante largo. ok. ¿Y hacen tours? ¿Se iban a diferentes ciudades o siempre en el mismo teatro? Hice un tour que nos fuimos a Edmonton un mes y ahora en COVID me iba a ir a Toronto el año pasado, pero bueno, pues se canceló. Entonces, sí, se hacen tours, pero, o sea, se hacían tours, ahora no sé cómo vaya a evolver todo este asunto. ¿Cómo te afectó el COVID? ¿Qué pasó con la industria del teatro durante el COVID? ¿Cómo se dice? Se decimó. O sea, los teatros y en general, como cualquier cosa artística y la industria artística, fuimos de los primeros en Shutdown totalmente. Sí. sí. El 5 de, me acuerdo perfecto porque yo estaba produciendo un musical muy grande en la ciudad de New Westminster y el 5 de marzo me llegó un correo de, no me acuerdo de la provincia o de alguna agencia de salubridad, diciendo que teníamos que tener un plan B por si las cosas se empezaban a poner peor. Y al día siguiente nos pusieron un límite de 250 personas. Personas para atender, para, ok. A mí, eso, o sea, nos acabó todo, realmente, o sea, estamos, nosotros íbamos ensayando para un show que iba a estrenar en abril, y el 9 de marzo nos dijeron 250 personas al máximo, incluyendo gente en escena. No. Eso te deja con 100 personas en el escenario y, y para un show así de grande lo que necesitas es volumen, o sea, necesitas gente que, mucha gente, estamos nosotros, eh, habíamos vendido creo que 5 mil boletos y el target era 10 mil, solamente para break even, o sea, para acabar. Sí. Y desde ese día ha habido muy poquito, muy poquita actividad en el teatro, porque, pues es la, pues es la esencia de, de, de teatro. Es live. Eso te iba a decir, aunque lo hagan online, ¿qué van a hacer? ¿Una difusión Zoom de un teatro para eso? Y ha habido mucho de eso, porque el gobierno se puso las pilas y empezó a, a mandar los fondos, ¿no? Para, porque es una industria, enorme, o sea, a lo mejor, no lo está haciendo justicia, pero, pero es muchísima gente la que trabaja en esta industria, son billones de dólares en la, a la provincia. Sí. Y se acabó, de un día para otro no había nada. Entonces, pues claro que se me cancelaron, pues casi año y medio de trabajo, de trabajo en escena, porque a lo mejor ahorita, si quieres platicamos después, pero, pero, poco a poco, también me he estado metiendo mucho en producción, entonces yo tuve la suerte de que cuando se me cancelaron estos proyectos, pues la administración de estas compañías se tenía que seguir haciendo y, y pues, yo tuve la oportunidad de seguir haciendo eso. entonces claro que mis, mis proyectos en escena se cancelaron todos, 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 y de hecho ahorita no he hecho nada y no tengo nada programado. He estado haciendo, como dices Rita, algunas lecturas o workshops en línea, pero nada en vivo. y he estado haciendo mucho más producción, administración y planeando realmente, como imaginando que, cómo se va a ver este nuevo mundo de las artes, a lo mejor el año que viene, o en dos años, ¿sabes? Sí. Bueno, regresaremos. Yo creo que vamos a regresar a tener teatros. Esa era mi pregunta, ¿estás planificando como hacer una metamorfosis de lo que sería el, en la industria del arte o estás como, bueno, planificando cuando se acabe la situación? La pregunta al millón. Y mira, si tuviera la respuesta, tendría, yo que estaría trabajando como de consultant en el gobierno. Realmente nadie sabe, ¿sabes? O sea, no, y depende de quién le preguntes, ¿sabes? Si le preguntas a, a los stage managers, te van a decir, no, o sea, no, no hay manera que podamos regresar a la misma, a lo mismo, porque ellos trabajan horas, horarios, loquísimos, ¿sabes? Y trabajan de lunes a sábado, de ocho de la mañana a ocho de la noche, y descansan el domingo y lunes otra vez. Y cuando, terminas de ensayar y empiezas a ensayar, cuando terminas de ensayar en el, en el rehearsal room, en el cuarto donde estás ensayando, y la, mueves la producción al teatro, para añadir todos los aspectos técnicos. Son días larguísimos. Sí. Pero entonces pensas que eso no va a volver. Una vez que estemos todos vacunados, vamos, you know, no sé, el año próximo. creo que la gente está tan zoomed out, ¿sabes? Está tan tan... Ah, ya, es insoportable. Los ojos. Creo que va a volver, pero, pero el nivel y la, el volumen de lo que vuelva, no sé, no sabemos, ¿eh? porque hay muchas, desafortunadamente, muchas, muchas organizaciones artísticas que simplemente no van a poder sobrevivir a otros cinco o seis meses sin, sin revenue, sin ningún tipo de... sin ingresos. Bueno, pero eso, como en toda crisis, hay tierra fértil para oportunidad. Entonces, ahí es donde ustedes, el grupo que armaron de los actores latinx, cualquier productor, cualquier escritor, los autores, la gente que escribe las obras, que usualmente no tienen tanto éxito, porque están otros que están más adelante, si ellos se caen, el que ya no tenía nada, no le importa, no tenía nada de New Age. Entonces, él sí que pudo aguantar más. Sí. Y a lo mejor, cuando termine el COVID, va a haber más espacios para más diversidad en las obras, creo. Yo, yo, ¿cómo se dice eso? From your mouth to God's ears, ¿no? Sí, sí, ojalá y sí. Y la gente va a tener, yo tengo tantas ganas de ya apagar esta computadora y si no, por el COVID, estos podcasts van a ser live y todo lo queremos hacer en persona. Claro. Porque estamos hartos ya. Por eso el teatro, a mí se me hace muchísimo más atractivo ir a un teatro que ir a un cine. Te lo digo, bueno, siempre me ha gustado más, pero ahora es como, ni quiero ver nada en pantalla, ninguna pantalla. creo que nos hace falta mucho eso, todo lo que es arte en live. Estamos cansados de ver conciertos en la computadora, en el teléfono. Exacto, en el teléfono, en, yo realmente creo que la dificultad está en, las escucho a ustedes y claro que ese deseo está como en la parte detrás de tu, ¿sabes? Lo estás pensando, pero en las artes, realmente lo difícil es transformar ese deseo en acción y en ticket sales, ¿sabes? Sí, ese va a ser el, el gran, la gran pregunta va a ser esa. Si la gente que está tan cansada de ver el Zoom y de, de ver que ya no hay nada, o sea, que ya se les acabó el Netflix, ¿sabes? Sí. En verdad van a pagar 50 dólares para ir a ver una obra de teatro. Si es, una vez que todo el mundo está vacunado, sí, yo tengo un presupuesto ahí, lo tengo, no lo toco, para conciertos, teatro. Ok, bueno, te voy a escribir. Te vas a escribir y te hacemos publicidad también, porque es necesario. Yo decía, ¿será que de verdad en algún momento vamos a volver a ver un concierto? Porque yo estoy cansada de ver, de escuchar todos estos playlists y esta música nueva, ¿sabes? En el teléfono, yo de verdad quiero ir a un concierto y, 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 sí, hay mucha gente que lo extraña, y hay gente que solo está esperando, para que se haga. Y ahora, Alen, entonces, hablaste un poco de, de que estás participando en la parte administrativa, la parte producción, y has pensado en otra cosa por completo, que no sea en esta industria. Sí. ¿Nos puedes compartir? ¿O es un secreto? hay días donde, a veces digo, ¿qué tan, ahora que estoy mis 30, ¿sabes? Sí, oh, cuestiones de existencia, te tocó la crisis en plena 30. Pero, ¿sabes? No, no es tanto crisis, es más bien pensar, pensar un poco en el futuro, ¿sabes? Estoy pensando, yo no tengo familia, no, no tengo pensado tener familia pronto, entonces, ¿cómo voy a, esta década, sabes, si no estoy saludable, y puedo seguir trabajando? ¿Cómo, qué, ¿a dónde voy? ¿Sabes? ¿Cuál es mi plan? Entonces, no, no es como que lo, tengo ideas, tengo planes de abrir mi propio business, a lo mejor de estar un startup para, para las artes, o para cosas de biotecnología, porque como sea, eran, o sea, esa pasión no se me ha ido, y soy un nerd total, ¿sabes? O sea, yo me aviento hora y media, a lo mejor al día, leyendo de las vacunas, y cómo funcionan, y cosas así. Sí. Ahora, obvio, por COVID, pero antes lo hacía, para aprender cosas físicas, cosas químicas, es un nerd total de escuela, ¿sabes? Y esa, y esa parte, la, un poco la añoro, y, y, y no se me, esas ganas de saber un poco más, y de, de experimentar a lo mejor ahí, no se me ha ido. Entonces, no, no estoy seguro. ¿Quién sabe? Y pondrías tu propia, te ha pasado por la mente a veces, poner tu propia empresa de producción, de teatro, después, obviamente después del COVID. No, eso, fíjate que no, eso no se me, eso no. Ok. Aprendí rápido, cuando, es muy caro, ¿no? Ya. y, y realmente el gobierno, desde mi punto de vista, aunque podría ser más, realmente le pone mucho, le pone muchos fondos a la, a la industria. Sí. Entonces, empezar una compañía nueva, creo que sería, demasiado esfuerzo para poco payoff. Realmente aquí, y como, como te digo, aquí las temporadas son cortas, a mí lo que, por ejemplo, estoy más interesado en que este grupo, Caltech, comisione una nueva obra, por ejemplo, un nuevo libreto, y que ese libreto se produzca, en alguna compañía que ya está establecida, es un poco como, don't reinvent the wheel, ¿sabes? La estructura ya existe, el contenido es lo que me interesa un poco más. Ok. Good. Perfecto. Y cuéntanos, Alena, has trabajado en, en producciones de teatro hispanas. Sí. Sí, sí hispanas, pero no en español. Ahora, ¿cuándo fue? Bueno, hace un año, se siente como dos días, pero ya fue, el año pasado, hice, hice una obra de teatro, que se llamó, Anywhere But Here, que la escribió, Carmen Aguirre, que, es una, playwright increíble, ella es chilena, y, ella es refugiada, desde 1979, creo, o sea, lleva mucho tiempo aquí, en Irvancourt, pero, obviamente, su contenido, lo que ella escribe, es muy personal, y muy latino, entonces, está haciendo muchos, muchos de esos, ¿no? que, es mucho más interesante, creo, es gente que, tiene esa experiencia, vivida, y que, puede, encuentra la manera, de traducir esa experiencia, al papel, ¿no? y de papel, al escenario, estoy haciendo esa, hice West Side Story, hace unos años, aquí en un theater, not the stars, en el parque, donde estaba yo, era yo el, Bernardo, Bernardo, sí, Bernardo, que es como el, el hermano, mayor de la chica, protagonista, ¿no? y pues, es de, es de, no, de Puerto Rico, de Puerto Rico, así, pero, pero, pero en inglés, todo en inglés, sí, lo que mencionaste, Carmen Aguirre, es una persona muy importante, en la comunidad, de los artes, latina, lo lindo, es que ella traduce, experiencias, de latinos, pero, los cuenta en inglés, entonces, lo comunica, al mercado, que entiende, el idioma, en inglés, bien, ok, entonces, hay otros, sueños, ¿te gustaría actuar en otros países también, que no fueran Canadá? ¿Lo has pensado? Sí, me encantaría regresar a la Ciudad de México, por ejemplo, y, y hacer algo allá, claro que, mi, ahora mi duda, y mi pregunta, desde que empecé a trabajar acá, es, a, a lo mejor me va a dar como culture shock, a la, ¿sabes? y en reversa, porque yo estoy muy acostumbrado a trabajar aquí, con, en un ambiente, muy controlado, en un ambiente muy, como te dije, Rita, sindicalizado, ¿sabes? entonces, y aunque yo, o sea, digo, yo soy parte del sindicato, pues, yo sigo las reglas, ¿no? pero, pues, yo siento que nos tratan bastante bien, a veces, too good, ¿sabes? a veces digo, yo no tengo dos horas, pero, bueno, pues, me dan dos horas de, de, de break, pues, me las tomo. entonces, me encantaría trabajar en México, pero la verdad es que no, no me imagino cómo sería, cómo sería, tener horarios diferentes, ese tema, pero bueno, ese es como un obstáculo muy pequeñito, ¿no? Pero es, sería otra manera de completar tu experiencia, o aumentar tu experiencia como actor, ¿verdad? El, el poder, hacer tu arte, pero dentro de diferentes sistemas, el sistema mexicano, el sistema canadiense, tal vez una vez en Estados Unidos, tal vez, podrías incluso, a través de experiencia, como adquirir ciertos conocimientos que puedes implementar en Canadá, porque, seamos sinceros, el drama, los latinos, somos considerados, por tener buen drama. Sí, somos, y no lo digo, en, no lo considero malo, pero somos ruidosos, somos loud, y además, o sea, decimos lo que estamos pensando, nada de que no se puede, y aquí, es lo contrario, la cultura es bastante, reservada, exacto, y, 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 y a veces es bueno, y a veces malo, ¿sabes? A veces es bueno, porque, porque controlas mucho, sobre todo, uno como, minoría aquí, está bien, o sea, yo prefiero que a veces, no me digan lo que están pensando, porque, a veces es racista, a veces, lo dicen, nada más por decir, por pensar, porque se sienten un poco, como, a lo mejor, de que, yo esté ahí trabajando, pero al mismo tiempo, con estos compañeros, y amigos de Caltech, de este grupo, es totalmente diferente, O sea, tenemos Zoom Meetings, por ejemplo, o sea, es un caos total, pero es un caos, repito. Es un calor, es un caos, con mucho calor. Entonces, toca, es un tema importante, vos sentís a veces, en la industria, un toque de, de racismo, ¿no? Sí, o sea, yo sé que nos contaste lo de la gente, el primer agente, o a lo mejor, también el segundo, que te categorizaba, que te mandaba roles específicos, pero fuera de eso, fuera de esa experiencia, en general, es algo que vas sintiendo, por ejemplo, estás en una obra, digamos que, le van a dar un monólogo, a alguien, y si te lo ganas vos, vas a sentir que un canadiense va a pensar un poco, uh, porque se lo dieron a él, no sé. O sea, pues esto como, se ha cuestionado alguna vez tu trabajo, por el hecho de ser latino. eso muchas veces, muchas veces, donde, hay esta como, idea, ¿no? que, que si no eres blanco, I don't think there's a better way to say it, but, ¿sabes? que a lo mejor tu experiencia, o que tu talento, tu técnica, no, no, a lo mejor no va a ser tan buena. Aunque hayas estudiado aquí, y sin menospreciar a los que no estudiaron aquí, pero, aún estudiando aquí, con maestros canadienses, Entonces, eso al principio, claro que, a lo mejor al principio, no lo, no lo entendía, yo, no tenía las palabras, y no tenía la experiencia suficiente, para expresar realmente, lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo sentía como que, no tenía experiencia, y el, el problema con los heterotipos, en mi opinión, es que, a veces te los crees, te los empiezas a creer, ¿sabes? Y, o sea, pero, o sea, si yo estoy poniendo, te ponen esfuerzo, estoy trabajando, estoy haciendo, lo que según yo, tengo que hacer, entonces, ¿dónde está el, ¿dónde está el disconnect? ¿Sabes? Pero, conociendo a gente, y yo también, como creciendo en mis experiencias, creciendo como artista también, te empiezas a dar cuenta que, pues, a veces lo que yo sentía que era racista, pues sí, en efecto, era racista, y que, ahora, está muy de moda, ¿no? El systemic racism, el systemic oppression, y, te das cuenta que, realmente, los sistemas en donde estamos operando, aunque a veces están muy, aunque a veces nos beneficien, como el sindicato, están construidos para, la mayoría, la mayoría aquí son blancos, la gente blanca, de descendencia europea, entonces, mi trabajo mucho ahora, desde hace dos, tres años, que empezamos con Calta, que ha sido mucho, como, tener esas conversaciones, tener esas pláticas de, ok, este es el sistema donde estamos trabajando, que podemos cambiar, para que sea más inclusivo para todos, no nada más para los latinos, pero para, para los artistas, sin importar el background, sin importar el acento, por ejemplo, que yo, digo, he tenido la suerte que he podido estudiar con maestros, para reducir mi acento latino, para cuando lo necesito, pero a mí me encanta mi acento, o sea, no, no, no intento cambiar, pero si lo quiero cambiar para, para una audición, es parte de mi trabajo, ¿sabes? Pero, no todos tienen los fondos para hacer lo que yo tengo, y ahorita, si una persona que se va a graduar de una universidad, o de una escuela, y es, y son latines, o latinos, o latinas, y no tienen esos fondos, entonces, los pones en un, empiezan su carrera, en un, en un nivel menor, ¿sabes? Y, y eso ha sido como mi enfoque, mucho en los, los años, sin querer, se ha convertido en arts activism, un poco. Sí, sí. Pero, no, no un poco, mucho, o sea, realmente mucho de mi, de mi trabajo ahora es eso, estamos tratando de contratar a, gente que puede interpretar para gente que necesita ASL, para que todos nuestros lugares de audiciones, y de trabajo sean, accesibles por, cía de ruedas, ¿sabes? Cosas chiquillas que a lo mejor, bueno, chiquillas para uno que, que tiene la fortuna de no tener esos problemas. De no necesitarlo. Pero para alguien, puede ser, o sea, que le des acceso, por ejemplo, a alguien que, esté en cía de ruedas, poder accesar una clase de danza, por ejemplo, eso puede significar el mundo para, para ellos, ¿sabes? y, y, y si algo he aprendido mucho en COVID es que la comunidad tiene que, integrarse. Sí, o sea, tiene que funcionar como comunidad, porque, if you leave one behind, you leave everyone behind, ¿sabes? la gente se une, ¿cómo se une? Si una persona nos está escuchando, habla español, le interesa mucho actuar, o producir, o digerir, o lo que sea que tenga que ver con el, ustedes es solo teatro, ¿right? Por ahora. Sí, por ahorita estamos diciendo Professional Theater, Latinx Theater, así es como le llamamos ahorita. Ok. Pero si alguien tiene dudas, o quisiera aprender más, tenemos un website, que es caltac.ca, así como suena, c-a-l-t-a-c.ca, y ahí está la información en general de lo que es esta organización por ahora. Claro que como dice Rita, está devolviendo, y en COVID hemos tenido pues la fortuna de que, como tenemos tiempo, tenemos muchas ideas, tenemos muchas ideas, y recibimos un poquito de dinero por el gobierno, es como para no parar la organización, para poder seguir operando. Y también tengo un correo que se llama hola, arroba, caltac.ca, si alguien tiene una pregunta, o está interesado, ese correo llega directo a mí, entonces, yo feliz de hablar con más latines. Claro, porque se necesita, al final, hay mucho poder en números, y cuantas más personas están unidas, y mejor, para darle una voz a la comunidad. Sí. Bueno, Alan, no sé, si tenías otra cosa que preguntar, yo iba a ir a la pregunta para cerrar. La pregunta es, si tenemos a una persona que es hispanohablante, y está, o se considera latino, quiere prosperar en esta industria, de actuación y de teatro, en Canadá, ¿cuáles serían tus tips? Mis tips serían empezar desde cero, en donde se pueda, para aprender lo más que se pueda, para voluntariar, o trabajar, o trabajar de medio tiempo, en donde más, y conseguir lo más experiencia que se pueda, porque creo que es, creo que sería un error, pensar que terminando la escuela, o recién emigrado, ya vas a empezar a trabajar así, de repente, creo que esa no es la realidad, ni para la gente que nació aquí, creció aquí, y me imagino yo que mucho menos, para los inmigrantes, hay mucho, es mucho más, tenemos mucho más background, ¿sabes? Más luggage, que traer, antes de poder empezar a enfocarnos con eso, creo que sería eso, y bueno, y la otra, pues es que, o sea, a lo mejor, yo creciendo, yo me imaginaba el teatro, pues está padre, está, es como divertido, ¿no? Pero, y no ha dejado de ser divertido, pero hay una diferencia muy grande, entre, perdón, entre hacer teatro por diversión y amateur, y hacer teatro profesional, ¿sabes? y alguien dicho, y no sé de quién es este dicho, pero dice que el artista amateur, está preocupado por hacer arte, el artista profesional, está preocupado por hacer dinero, hay un, hay un business mind ahí, que hay que desarrollar, y no hay de otra, porque es, tienes que estar a las vivas, decía mi abuela, ponerte vivo, porque, como en todo, ¿no? Como en todos los trabajos, si no, alguien más, va a venir alguien más talentoso, o que se vea mejor, y va a tomar tu lugar. Claro, el inglés es muy importante, ¿verdad? Una persona que viene aquí, tiene que estar seguros, que el inglés lo manejan, si en tu caso, tuviste que hasta tomar clases de, acento, me imagino que, hablar inglés fluido, es importante. Sí. I mean, y creo que el acento, ahora, si me pudiera yo, mandar un consejo, sería, no, no lo tomes, porque fue, un poco como rendir, mis valores un poco, ¿sabes? Y caer un poco en lo que, he esperado de, a cualquier actor. Pero el acento, no es tan importante, creo ahora, y como platicamos hace ratito, las cosas están cambiando. Sí. O no de gratis, están cambiando, porque la gente, eh, organización, están empujando ese cambio, lo están, están pidiendo ese cambio. Ah, pero el inglés, o sea, pues, sí, o sea, es totalmente necesario, para, para leer un contrato, aunque sea, para leer, lo que sea, ¿sabes? Porque a lo mejor, tu rol va a ser en español, pero todo lo demás, y toda la parte del rompecabezas, como dije hace rato, todo eso va a ser en inglés. Y, claro, es parte de la cultura de aquí, no hay de otra. Sí. Yo creo que lo que hiciste, lo de los acentos, no está tan mal, porque en el momento en que lo hiciste, era la mejor opción que imaginaste, ¿verdad? Para seguir adelante. Entonces, tampoco era una mala decisión, simplemente, ahora lo ves de una parte más, como, crítica, y activista, y está bien también, pero, en ese entonces, son herramientas, que uno va a... Ahora, y la uso cuando la necesito, y si no... Exactamente. No me preocupo. Bueno, Alan, muchísimas gracias por tu tiempo, este, ya saben, se pueden poner en contacto con él, mucho, poner los enlaces en el show notes, y nada, Yandra, quisieras, no sé si quieres decir un último mensaje. Quiero agradecerte todo, todo este conocimiento nuevo para nosotros, porque no tenemos mucho, mucha información sobre la industria del arte, a fondo, si lo decimos de esa manera, y estoy segurísima que hay mucha gente interesada, pero que no tiene ni idea, de cómo entrar, de cómo empezar, de a quién contactar. Sí. Ahora, en tiempos de pandemia, el networking es un poquito limitado, entonces, bueno, agradecida contigo por darnos esta entrada, y llenarnos con tu conocimiento. Esperamos verte pronto en una obra de teatro. Sí. Estaría muy bien, pues mil gracias, qué linda, qué linda plática. Creo que nunca había yo platicado de algo así en español. Bueno, hay que hacer más, hay que hacer más, para llegar al corazón de la gente. Exacto, mil gracias. Cuídate que te quedas un lindo fin de semana. Chao. El podcast Prosperando en Canadá es una producción de la empresa North Horizon Immigration. El trabajo de edición y de postproducción está hecho por la empresa Cultura Creative Services. Gracias por escucharnos y por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.